En esta peralla nosotros llegamos a la salida a Egipto, después de 10 plagas que los egipcios recibieron y después de muchos años de esclavitud. Y nos muestra acá que la esclavitud sirvió, dijeron nuestros obvios, creo que lo nombramos nosotros, que eso fue como para, fue el camino a la entrega de la Torá. Acá Yorju quería un pueblo que pueda servir a Yem. Para eso los hizo primero servir a otro pueblo. Y nosotros pensamos que esto fue un castigo, pensamos que fue algo malo, pero fue algo, una necesidad que tenía Yem para entregarnos la Torá. Entonces con eso llegamos a la entrega de la Torá. Y muchas veces nosotros vemos, nosotros podemos ver que nos pasan cosas y sufrimos y no sabemos que ese es el camino a una cosa mucho mejor que Yem nos tiene preparado. Pero para poder dárnosla nos tiene que hacer una preparación. Nos hace falta preparar un poquito. Un sacudón para prepararnos. Cuentan sobre, cuenta acá Abraham Elimelech Wiedermann, Shilita, cuenta algo que pasó este mismo año, este mismo año hace unos cuatro o cinco meses, en una ciudad conocida. Una ciudad conocida, no sabemos cuál es, pero puede ser Benebra, puede ser Yerushalayim, puede ser Kirasefer, Elad, Ashdod, Siherón Yacó, hay muchas ciudades conocidas. Bueno, en ese lugar acostumbraban, como en muchos otros lugares, a poner una persona especial en el momento que van a llamar al al Jatán, al Jatán Torá, al Jatán Bereshit, o al Jatán Meoná. No sé cómo hacen los Sefaradins, yo no me acuerdo, pero en los Eskenazim pone una persona que empieza a anunciar y empieza a decir Yamot, que se levante tal, sin nombrarlo, que se levante y la persona tan buena, tan especial, tan estudiosa, también empieza a traer cualidades, cualidades, cualidades y que se levante y empieza a traer otras cosas y que se levante y tan querido por todos y que se levante. Es como un anuncio con nadie sabe quién es. No es como acá que ya saben quién es, quién va a ser este y quién va a ser otro, ya saben acá. Acá se vende. Se vende. Nosotros acostumbramos a venderlo y ustedes cómo hacen. Y allá también se vende, pero la persona que lo compra no lo compra para él, siempre lo compra para otro. Ah, lo compra para honrar a alguien. Nunca se sabe quién es, nunca se sabe quién lo compró tampoco, porque se hace la subasta y cuando cae el martillo, digamos, nadie sabe quién fue que lo compró. Entonces nunca se sabe quién es. Pero para hacer este anuncio es una persona muy especial. ¿Por qué? Porque hay que cantarlo, hay una forma de cantarlo, se canta de una forma y después cuando se llega a anunciar el nombre, dice Yamot, 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 que se levante, que se levante, que se levante y todos están esperando a ver quién va a nombrar. ¿No es cierto? Claro. Entonces, bueno, cuentan que acá en un Betagneset había una persona que ya llevaba 30 años haciendo esto. 30 años que en Simchat Torah él era el encargado de cantar y de anunciar quién era el Hatán, el Hatán Bereshit, el Hatán Torah, todo, lleva 30 años, muy bien, y todo, todo es muy especial, es una cosa muy especial, hay que tener una voz especial, la tonada es muy especial, algo dulce. Bueno, resulta que cuando llegó el momento de Simchat Torah, llegaron a él, el encargado del Betagneset, se acercó a él antes de Simchat Torah, y le informó que hubo una reunión de los encargados del Betagneset y que decidieron que este año él solamente iba a anunciar al Hatán Torah. No a todos. Y el Hatán Bereshit lo iba a anunciar otra persona que habían traído especialmente para ocupar su lugar. Bueno, este hombre llevaba 30 años haciendo esto. Le habrá gustado mucho. Sí, no sabía qué hacer con su alma, de tanto sufrimiento que tenía, y ¿en qué pecó? ¿Qué hizo de mal? Cómo sacarlo de la vida. No sabía, le sacaban la vida, ¿cuál fue su pecado? ¿Por qué le robaron, le robaron esto que era para él tan especial? En las noches no podía dormir. Dije, no para menos. Y de día no sabía qué hacer con su vida. Y ese mismo día llegó, y él llegó el momento de anunciar al Hatán Torah. Y de repente, cuando terminó de anunciar Torah, el Hatán Torah viene a un tipo y se pone en su lugar, y él lo saca, y se quiere morir. Se quería morir directamente, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Él ocupa su lugar, y este hombre empezó, parece que era la primera vez que se ocupaba de esto, dijeron que iban a tener uno especial. Y era la primera vez, y el hombre se equivocaba una y otra vez, se equivocaba en el texto, se equivocaba en la forma de cantarlo, y nuestro experimentado hombre lo corregía, una y otra vez lo corregía. Todo el tiempo corregiéndolo, él estaba ahí. ¿Y cómo lo va a corregir si se equivoca? Lo tenía que corregir. Claro. Lo corregía, hasta que llegó el momento que dijo quién se tenía que parar, y entonces le escucha que lo nombran a él. Nombran a él, y entonces entendió que los hijos y los yernos, ellos compraron para él el Hatán Bereshit, por mucha plata, y lo guardaron en secreto, para darle una, hasta, una sorpresa, una sorpresa. Yo no sé por qué a veces pasa al inglés las cosas, y ahora él entendió que todo su llanto, todo su sufrimiento, todas sus preocupaciones, no poder dormir, todo fue en vano, todo en vano, y ahora se reía de sí mismo. Se reía de sí mismo. ¿Por qué? Porque todo era para el bien de él. Porque no se puede anunciarse a sí mismo. Obvio. No, la persona que anuncia tiene que anunciar a otro. Si hay que anunciar a él, lo mismo que cuando hacen, llaman a la Torah a una persona. El que llama a la Torah... No se puede llamar a sí mismo. No, en Sefaradim no llaman por el nombre. Pero en Askenazim llaman por el nombre. Entonces, él no se puede llamar a él. Cuando le toca alguna vez subir a él, trae a otro para que lo llame a él. Entonces, como él no se puede anunciar a sí mismo, por eso, por eso, hacía falta otra persona. Para que lo nombren a él, para esto tan importante. Dice, y todo esto sirve para nosotros también. ¿Por qué? Tenemos que aprender de no llorar y no sufrir cuando pasa alguna cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa que pasa, que nos pasa, que nos falta o algo, no llorar. ¿Por qué? Porque, inclusive cuando nos hacen pasar vergüenza o alguna cosa por el estilo. Porque con esto nos están preparando algo muy bueno. Una bendición muy grande. Una piedad muy grande para vida y paz. Muy bueno. Muy bueno.